¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos aquí a una guía de logros más de Halo 4 en el Champions Bundle Y bueno, pues esta vez vamos a hacer el logro de solo un rasguño Que bueno, consiste en recibir daños en los escudos Quedarse simplemente a punto de morir y recargar los escudos, ok? Este logro también está bugueado porque a veces no sale Se supone que debería salir con la medalla de milagro, ok? Entonces aquí mi recomendación es que hagan lo que ven en el video Ponerse la pistola de plasma y ponerse a disparar en el suelo Ojo, tienen que traer los attachments o los perks de recarga y de resistencia Ok, es muy importante Ahora, no sale la medalla de milagro Aquí debería salir pues Pero como les digo, este logro está bugueado al igual que la mayoría del Champions Bundle Y necesitan hacer este tipo de cosas para que pueda salir, ok? Es un logro muy busteable fácilmente Simplemente disparen la pistola de plasma al piso Y pues cuando termine de recargarse Va a ser pues más fácil, ok? Solo un rasguño el logro de Halo 4 Con la pistola de plasma para sacarlo más sencillo, ok? Recuerden darle like si les gustó compartirlo Y bueno, nos vemos la próxima Y bye!